Quiero en la sombra de un ala contar este cuento en flor una niña de Guatemala la que se murrió de amor herran de bronces candentes y de flor la enteramos en una caja de seda y con una moadía de color iban cargándole en andas obispos y embajadores detrás iba el pueblo en tandas todos cargados de flores detrás iba el pueblo en tandas todos cargados de flores centro de tarde en el río la quitó muerte el doctor dicen que murrió de frío pero yo sé que murrió de amor y el sal que murrió de frío pero yo sé que murrió de amor la 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 La, 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 la La, 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 la La, la, la